Cuando hablamos de Roma y sus emperadores, hay nombres que saltan en la historia como los más sanguinarios. Nerón fue uno de ellos, pero ¿realmente es cierto todo lo que escribieron de él? ¿Quieres saber más? Quédate aquí en Historia para Todos. Según dicen algunos, en el tiempo que gobernó Nerón, Nerón, al principio, no gobernó mal, como muchos podrían llegar a pensar. Llegó al trono en el año 54 gracias a las intrigas de su madre Agrippina. Siendo un adolescente de 17 años, se hizo una labor política incluyendo la eliminación del viejo emperador Claudio, con la que contó con la ayuda para lograr este objetivo. Se dice que los primeros cinco años del reinado de Nerón fueron buenos y merecedores de aplausos porque se supone que la ayuda y guía del filósofo estoico Seneca y de Afrán y Oburro, un militar de experiencia, daban el equilibrio al imperio y su actuar de Nerón sería justamente llamado por los senadores el quinquenio áureo de Nerón. Durante ese tiempo, dejaron al joven emperador tomar decisiones en el poder hasta cierto punto, pero sus consejeros trataban de que el estado no fuera hacia otra dirección. Nerón mantuvo una línea de colaboración con los senadores y gracias a esta armonía, el Senado recuperó parte de las atribuciones de gobierno que Claudio había delegado en sus libertos y dicen que Nerón hacía alardes de falsa modestia y se reconocía indigno del título del padre de la patria y de ejercer la justicia en su propia mano. Pero esta concordia entre Senado y Nerón fue breve y terminó de una mala manera. Seneca había estado creando en su propio discípulo un régimen personalista centrado en la mítica imagen del título de César. Cuando llegó el momento en que desaparecieran Seneca y Oburro, el freno que el César podía tener se esfumó y el cambio fue brutal, dicen algunos. Es aquí donde entra la versión tradicional de la historiografía en donde este hombre o este emperador, Nerón se fue alejando del Senado y se acercó más al pueblo donde buscaba su afecto. Aquí es donde también se ponen en tela de juicio los escritos que hay sobre él. ¿Realmente fue el sanguinario hombre o esos escritos fueron mandar o fueron creados por el Senado para su difamación? En el futuro y en la siguiente historia de la humanidad. La política pública de Nerón no respondió a una locura, sino el objetivo, el de repudiar el modelo imperial el que había impuesto a Augusto basado en el patricio republicano. Nerón quiso romper con ese modelo y sí que lo hizo. Nerón buscaba ser visto como alguien que alarde de su posición. Nada quedó de su compostura de un magistrado romano, ni ropajes ni su peinado. Es decir, mostrar al mundo o a la sociedad en el nivel que él se encontraba. La política populista también era factor importante y atacar y atacar las bases económicas de las personas más pudientes. Y así lo sintieron los senadores cuando en su tercer año de principado hizo público su deseo de eliminar los impuestos indirectos y dejar solo los directos. Nerón pretendía terminar con los excesos de las sociedades de publicanos. Esos consorcios de capital que en pública subasta se hacían con el privilegio de recaudar impuestos que el Estado había calculado para el año. Esto para obtener beneficios, los publicanos necesitaban recaudar más de lo que ya se había pagado. El sistema ideado por Nerón para deshacerse de los publicanos consistía en abolir los vectigalia, impuestos directos sobre directos productos, valga la redundancia, y los portuaria, tarifas aduaneras y pagos de peaje, aumentando a cambio los famosos tribuna, impuestos sobre las propiedades. Los senadores hubieran aceptado la reforma, pero este cambio les afectaba en sus bolsillos. Y también esta tribuna entraba en Italia, que por tradición estaba exenta de ello, y otros cambios que recaían más en los ricos que en los que siempre estaban los golpeados pobres. Y bueno, pues al enterarse de estos cambios, los senadores montaron y se hicieron en cólera, y ello llevaron a que Seneca y Burro intentaran en su momento convencer a Nerón, antes de que los hicieran a un lado, bueno, pues de que pusieran marcha atrás a esta reforma, que sí tendría beneficios más justos al resto de las clases, hay que mencionarlo, y que pagarían los ricos lo que debieran pagar. Esto, aunado al alejamiento de Nerón con su madre por los celos de la consejería recibida por los mencionados hombres anteriormente, empezaron a ponerse muy mal las cosas. Y así es como se cimentó la mala reputación de este hombre, emperador, César, Nerón, porque como sabemos, la historia la escriben los vencedores, y había muchos senadores bien formados en el arte de la escritura, y solo existía un emperador. Pero ni aún así se explica su tan radical comportamiento. Por ejemplo, se menciona que Nerón tocaba un instrumento mientras se incendiaba Roma, pero hay una versión del propio Tácito que escribe, Nerón no estaba en Roma cuando pasó el siniestro, ordenó que se diera cobijo a los sin techo, además de ofrecer incentivos a quienes se afanaron en construir su gran palacio, la Domus Aurea. Y es aquí otra vez, en este suceso, donde se deteriora más la figura de Nerón, donde se dice que él culpó a los cristianos de este incendio. También está que Nerón salió huyendo por el alzamiento de sus provincias que sus tropas aplastaron posteriormente, y bueno, pues el Senado lo proclamó el enemigo público, y al huir nuevamente Nerón del Senado, lo convirtió en un proscrito, lo que le condujo al suicidio a los 31 años. Lo que sabemos de él es que ordenó la muerte de su primera esposa, Claudia, a la segunda la asesinó a patadas, Popea, cuando ésta estaba embarazada, además de encarar el asesinato de su madre, es decir, la mandó a matar, y otra parte de la historia dice que la madre pidió que si le iban a puñalar, fueran el vientre donde él nació. Y bueno, también dicen que con ella tuvo probablemente el famoso incesto, ordenó a su maestro y mentor quitarse la vida y Seneca cumplió sus deseos. Mandó decapitar a Pedro y a Pablo, a los cuales culpó del incendio ya mencionado. Esa es por decir la versión oficial. Y la otra es donde las reformas económicas afectaban a muchos intereses del Senado y a los ricos poderosos. Así que este sector creó esta campaña de desprestigio a Nerón y afortunadamente los estudios continúan sobre este hombre o la figura de este hombre, pero como siempre lo dejamos a tu juicio u opinión. Si el video te gustó nos encantaría que nos dieras pulgar arriba y te suscribas a nuestro canal. Compártelo con tus amigos, te lo agradeceremos mucho. Déjanos tu aportación en la caja de comentarios. Y como ya sabes, pues activa esa campanita para que seas de los primeros en ver nuestro nuevo trabajo. Esto fue Historia para Todos. ¡ wahé! Gracias.